3, 2, 1... Y propongo leyes que mejoren... no, ya se olvidó. Participa en el Congreso Juvenil otra vez. Visita www.... se me olvidó. Yo propongo leyes que fomenten la cultura y la educación. Yo propongo leyes que protejan al medio ambiente. Yo propongo mayores oportunidades para los jóvenes. Yo propongo leyes que protejan los derechos humanos. A mí me preocupa el bienestar de mi comunidad. ¿Y a ti? Nuestra opinión también cuenta. ¿Y tú qué propones? Envía tu propuesta. ¡Partícipe en el Congreso Juvenil! Busca las bases en www.congresoqroo.gob.mx Décimo Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo ¿Ya?